El Presidente hace un minuto ha radicado un certificado de incapacidad, el Honorable Senador Alex Flores. Aquí está la Secretaría General de Incapacidad. Lea a la señor Secretario para que quede constancia en el acta. Certificado de incapacidad, fecha de la elaboración, Ciudad Medellín, tipo de atención, enfermedad general, paciente Alex Flores Hernández. El paciente fue incapacitado por un periodo de 15 días a partir del 2022, septiembre 6, hasta el 20 de septiembre. Firma Santiago Alberto Duque Ochoa, psiquiatra, cédula 71, 78, 79, 38, registro médico 05, 22, 86, 03. Certificado de incapacidad, señor Presidente. Fue un irrespetuoso, dice Alex Flores pidiendo perdón. Él se está refiriendo solamente al hecho bochornoso que produjo en la entrada del Hotel Caribe cuando no le permitieron que llegara con la mujer con la que llegó. Una muchacha muy jovencita que había contratado, como se contrata este tipo de servicios, en el corazón de Cartagena, cerca de la Torre del Reloj. Y ahí sí recordamos aquellos versos, ¿no? Que quién es más responsable si la que peca por la paga o el que paga por pecar. Alex Flores, dice, fue un irrespetuoso. Y entonces, asunto concluido, al parecer.